Se cumplió un tercio de esta temporada 2009 del certamen argentino de motociclismo Y se cumplió en la gélida tarde del domingo 21 de junio de 2009 El certamen argentino de motociclismo cumplió su quinta fecha Y como siempre la primera final de la tarde la realizaba la categoría promocional Cuatro tiempos que por primera vez se presenta en el certamen argentino de motociclismo Y está teniendo una respuesta fenomenal por parte de pilotos y de públicos Y dando un muy buen espectáculo a los muchachos de la 110 Bandera verde así lo indica Alcides Dakaro El comisario deportivo, el de la bandera roja, sale de la recta principal Para que comience la final de la promocional cuatro tiempos Allí marcando nuevamente el camino, marcando la punta Rodrigo Fernández, el piloto de Galvez Haciendo punta en la categoría promocional cuatro tiempos Pero comenzaría a meterse en la lucha de Manuel Sastre y Juan Manuel Ayerbe A pesar de esa pequeña diferencia entre la máquina número 47 y la 25 y la 36 de Ayerbe y de Supertino El piloto de Galvez junto con Sastre darían gran espectáculo en la categoría 25 y 36 La máquina número 25 que representa en este caso al piloto de James Cry, Emanuel Sastre La máquina número 36 de Juan Ayerbe, el de Junín Aquí lo pasa precisamente a Rodrigo Fernández ¿Quién? Juan Ayerbe, el juninense, pasaba a ser el puntero Pero Rodrigo Fernández recupera No, no lo puede pasar Lo intentaría en la próxima vuelta Sí, se chupa detrás de la 36 y ahora sí, gana la cuerda Y el que también intentaba pasar ¿Era quién? Era Emanuel Sastre Entre Sastre, sí Ayerbe y Fernández dieron un gran espectáculo Otra vez el intento de Ayerbe El juninense le gana la cuerda a Rodrigo Fernández Y vuelve a ser líder de la final de la categoría 110 Sí, 110 centímetros cúbicos La profesional cuatro tiempos, muy pareja Se mete Sastre, le gana ahora a Ayerbe Que era puntero en la vuelta anterior Ahora es tercero Y Rodrigo Fernández marcaba la punta Se intenta por afuera Sastre sobre Ayerbe Y la lucha por la segunda ubicación Queda entre el juninense y el de James Cry Rodrigo Fernández comenzaba a sacar de diferencia El paso de uno de los debutantes de la categoría de José San Martino Junto a Leandro Candiotti Los dos galvenses que debutaron en la categoría 110 centímetros cúbicos Se viene el banderazo final Sí, Rodrigo Fernández ganó en pista Pero lamentablemente después en la técnica Al piloto de Galvez lo bajaron Y no pudo sumar los puntos gruesos de la final Era otro triunfo para Rodrigo Pero no pasó la técnica Terminó ganando Manuel Sastre Seguido de Juan Manuel Ayerbe Tercera ubicación para Hernán Supertino Cuarto Lucas Córdoba Quinto Juan Traversa Sexto Santiago Cravero en las principales posiciones En la final de 110 centímetros cúbicos Eos 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 Eos